Alcalde, buenos días. Sí, buenos días, Gustavo. Saludarles, señora Georgina, don Alejandro, don Carlos, don David, don Gerardo, don Richard, muy buenos días, estimados concejales, estimados concejales. También a don Roberto Montesino, director del CEPLAN, Carolina, de Secretaría, nuestra asesora jurídica, Camila Zapata, y también quienes ya se han conectado, don Ricardo Trigo. Buenos días, alcalde, buenos días. Y Pamela, que les voy a presentar ahí, apenas demos inicio formal a esta reunión. ¿Estamos ok, don Gustavo, cierto? Sí, alcalde, comienzo. Gustavo, a mí no me interesa el link, ¿o sí? Hay un micrófono abierto, me parece. El de don Alejandro. Bueno, vamos a dar inicio, estimados concejales, estimada concejala, siendo hoy 22 de febrero del año 2022, a esta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Panguipulli. Como es tradicional y habitual, lo vamos a hacer en nombre de Dios, lo vamos a hacer en nombre de la comuna de Panguipulli, a través de la modalidad de videoconferencia, en plataforma Google Meet, y damos inicio siendo las 10.13 de la mañana. Hoy día tenemos tres puntos principales en nuestra tabla. En el punto uno vamos a recibir al director de obras portuarias de la región de los Ríos, don Ricardo Tigo, y parte de su equipo técnico. El tema puntual es el proyecto de mejoramiento del espacio público Costanera, espacio 2, que es un proyecto de infraestructura que es muy necesario que ustedes, estimados concejales, estimadas concejalas, puedan primero conocer, también tener una opinión al respecto. En el punto número dos hay un par de temas de carácter municipal. En la letra A del punto dos, someter a aprobación la rectificación de un monto mensual de contratación en el acuerdo que se adoptó en sesión de consejo de fecha 15 de febrero del año 2022, mediante el certificado número 63 del mismo 15 de febrero, en el marco de la contratación a través del mercado público, de la licitación que aparece mencionada ahí con el código y que corresponde al servicio de arriendo de cinco camiones para uso municipal. Y en el punto B, hacer entrega de informes sobre adquisiciones, licitaciones y contrataciones de personal de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo número 8. Y hay un punto tres que es la hora de varios. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión de manera formal. Yo quiero en este momento sí saludar a don Ricardo Trigo, director regional de Obras Portuarias. Bienvenido, don Ricardo, a este consejo municipal. También entiendo yo que le acompaña Pamela Poster, a quien saludo cordialmente y también le damos la bienvenida en este espacio de conversación. Hay un tiempo de presentación, don Ricardo, de entre 20 y 30 minutos, puede ser, no hay ningún problema. Y después vamos a abrir la conversación al consejo municipal respecto al proyecto que aparece mencionado acá, que es esta etapa 2 de la costanera de Panguipulli, así como también podemos abordar otras temáticas relacionadas con la cartera. Así que, don Ricardo tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde. Saludarlo afectuosamente. Agradecido al espacio que se nos otorga para poder conversar con los concejales, ¿no es cierto?, de la comuna de Panguipulli. Saludar a cada uno de los concejales. Saludar a cada uno de los concejales. Saludar a cada uno de los concejales. ¿Se ve? Sí. Probablemente si amplías a modo de presentación podría extenderse un poco más, pero se ve. Yo lo tengo aquí en modo de presentación, así que sí. Corre, ¿o no? Sí, sí. Ya, bueno, ustedes me van diciendo ahí, efectivamente, si pueden visualizar bien y ahí para poder iniciar el proceso de conversación. Bueno, como ustedes bien saben, el proyecto de mejoramiento, conservación o reposición de la costanera Panguipulli es un proyecto bastante antiguo. Es un proyecto que fue desarrollado en un inicio, ¿no es cierto?, a través de una consultoría por la municipalidad. Después fue tomado por parte de la dirección de los transportores para poder regularizarlo en su etapa de ejecución previo a la ingeniería del aire, ¿no es cierto? Y nosotros nos encontramos trabajando en este momento en lo que es el tramo 2 de este proyecto. Como ustedes bien saben, nosotros a través de la dirección generamos una primera instancia, que fue la conservación de un primer tramo que alcanzó aproximadamente los 250 metros lineales, en donde se hizo un mejoramiento o conservación de toda la estructura de contención del paseo, más toda la plataforma, llámese área verde, paseo peatonal, la inclusión de movilidad urbana, iluminación, áreas verdes, y eso nos permitió, ¿no es cierto?, mejorar esta primera instancia. Como bien les decía, nosotros nos encontramos trabajando ahora en el segundo tramo, se visualiza, ¿no es cierto?, el emplazamiento del segundo tramo. ¿No ha corrido la presentación, Ricardo? Absolutamente no, y están pequeños, se ve súper chico, me imagino mis colegas están con el celular, no ven nada. Ya, vamos a tratar de arreglar el tema. ¿Y ahí se ve algo? Lo que ocurre es que se ve la presentación, Ricardo, pero no se ve en el estado de presentación, entonces se ve más chico, al menos acá. ¿Y por qué no se le envían a Gustavo por correo y él la pueda abrir? Deja hacer el último intento, si no se le envía a Gustavo. ¿A que ocurre a Gustavo te lo pueden enviar para que tú me puedas ayudar? Se lo envío por el chat. Ya. Bueno. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. No, no ha llegado ninguna presentación aún. Imagínense el regreso a clase con este internet. Tu, 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 tu. Gracias. Señor presidente, podríamos avanzar, si se ve bien, por lo menos los que tenemos en el computador. Cualquier duda que haya, podemos ir preguntando. Sí, esperemos un poquito, don Carlos, que si llega el correo y lo intentamos, y démosle un minuto. Y si no, pasemos la presentación nomás, Ricardo, porque en general la tecnología no permite más. Ya, ok. Bueno, si me permite, y a ver, y esperamos que el Gustavo pueda recibir la presentación y ahí poder mostrarle algunas imágenes del tema. ¿Te parece? Sí, yo creo que, porque el correo si pesa los megas que pesa mientras llegue todo eso, así que yo avanzaría. Ya. Bueno, les pido las disculpas, me ganó la tecnología para poder presentarles, ¿no es cierto? Algunas imágenes han trabajado, pero como bien les he dicho, en una primera instancia, la ejecutada, nosotros usamos número uno, ¿no es cierto? Y que tiene relación con la conservación que hicimos desde el sector cercano, ¿no es cierto?, al humedal que vivíamos, hasta el muelle fiscal existente. Y en este sentido, en este momento nos encontramos trabajando en conjunto con el equipo municipal, y ahí agradecer la gestión del alcalde, ¿no es cierto?, de compromiso respecto a este proyecto. Porque nos encontramos trabajando en el segundo tramo, que son aproximadamente 450 metros, perdón, 300 metros, desde el muelle fiscal, ¿no es cierto?, hacia el sector adyacente al Teatro del Lago, en una segunda instancia o segundo tramo de este paseo, que incluye contención, que incluye una buena área verde, que crece sustancialmente, ¿no es cierto?, la incorporación de la incorporación de la incorporación de la incorporación de movilidad urbana, se anexa al proyecto que entiendo que ustedes han gestionado por el gobierno regional, ¿no es cierto?, ahí, y que viene a rematar en este segundo tramo en lo que se ha ejecutado en el sector del Teatro del Lago. En ese sentido, vuelvo a agradecer, ¿no es cierto?, el apoyo, porque efectivamente este proyecto lo estamos llevando a cabo con los insumos, esa primera consultoría, lo estamos trabajando con el equipo municipal a nivel de arquitectura de detalle, y después nosotros pasamos a la EOP para incorporar lo que es la ingeniería, y así poder obtener un resultado lo antes posible, el licitar esta obra. En este momento, el proyecto, estamos en la fase final de arquitectura de detalle, definiendo algunas cosas, ¿no es cierto?, relacionadas con el desarrollo del proyecto, informarle al consejo, la ley presupuestaria EOP, por lo tanto nosotros queremos generar el proceso de licitación de la obra durante el segundo semestre de este año, una vez que finalizar el proceso de ingeniería de detalle y término del proyecto, iremos en busca de la respectiva recomendación favorable para su ejecución, tenemos estimado que este proyecto, un presupuesto oficial de alrededor de los 2.600 millones, va a ser financiado enteramente por el Ministerio de la Pública en su ejecución, y tenemos pensado que, o programado que el proyecto tenga una duración de 60 días corridos. O sea, en términos generales, indicarles de que el proyecto está dentro de la cartera EOP, está con un avance bastante sustancial, queremos licitar obra, ojalá durante el segundo semestre, a fin, en el último trimestre, un movimiento relacionado con tierra, o instalación de faenas, ¿cierto?, y ahí está la presentación. Y ahí durante el año 2023, ya a finales del 2023 está finalizando su ejecución. Si me ayuda, Gustavo, pasar algunas imágenes rápido de lo que les estaba presentando, o mencionando. Gustavo, ¿puedes pasar un par de láminas? Pero, no sé si es esa, Ricardo, pero... Sí, sí, podríamos quedarnos en esa, ese es un corte esquemático del proyecto, es un corte esquemático que da cuenta, ¿no es cierto?, de que el proyecto en este tramo, en su segundo tramo, tiene un área de verde considerable, se anexa, ¿no es cierto?, al proyecto de manifestación que ustedes están liderando a través del gobierno regional, tiene todas sus horas de contención desde el punto de vista de los muros, el mobiliario urbano, ¿no es cierto?, la iluminación. La siguiente, Gustavo, por favor. ¿Ahí? Uno ha corrido aquí, una más si es posible. La número 8, en la lámina 8. Le damos un minuto. O la 9 también puede servir. Y ahí, efectivamente, las imágenes que se están mostrando, ¿no es cierto?, son algunos renders que dan cuenta el espacio como que ha configurado con accesibilidad hacia el sector del lago, paseo peatonal, ¿no es cierto?, en un punto, un área verde, se anexa al área de manifestación. Y lo más importante, creo yo, y lo más significativo que el área verde en este sector, crece considerablemente lo que le da también alguna característica. El colorillo que puede tener el paseo desde el punto de vista de la actualización y todo lo que se puede hacer. Señor Dideco, tiene su micrófono activado. Así que, en resumen, ese es el estado de la iniciativa. Estamos con todas las cuestas para poder finalizar este proyecto a su nivel de ingeniería. Volver a agradecer al alcalde y su empuje que le ha dado para dar conclusión y materialización a este proyecto. Y, en definitiva, nosotros, lo que queda de este primer semestre, estamos en ese ámbito, que es terminar el proyecto a nivel de ingeniería de talla y obtener la recomendación favorable. Tenemos ya identificado la iniciativa en el leimo y, una vez que eso se dé, obtengamos el ARS, vamos a la búsqueda del financiamiento para, durante el segundo semestre, iniciar su proceso de licitación a obra. Alcalde, quiero atento a su consulta o parte de la consulta del consejo también. Sí, gracias, director. Solo comentar, para efecto también de información del consejo, que este proyecto, si bien ya tuvo una participación ciudadana en su etapa temprana, que por ahí probablemente explicarlo mejor, don Ricardo, cuándo fue y cómo se produjo, lo vamos a someter a nuestra plataforma de Pankipuyi Participa. Y también mencionarles que el objetivo, el objetivo de este primer semestre, tal como lo expresaba el director, es obtener el ARS, que permite efectivamente apurar lo que son los procesos de licitación. Eso en términos bastante gruesos, bastante generales, digamos. Yo quiero dejar abierta la palabra ahora, estimada concejala, estimados concejales, para sus opiniones, sugerencias, consultas, si las hubiera. Alcalde. Chuta, hablaron al mismo tiempo. Don Alejandro y don Carlos. Partimos con don Alejandro Kieler, después don Carlos Durán. Tiene la palabra, concejal Kieler. ¿Yo tengo la palabra? Ya. Pido excusas, porque mi señal está muy mala, es muy irregular, y perdí gran parte de la presentación del señor director de Obras Portuarias, a quien agradezco la presencia en el consejo y su disponibilidad a informar a este honorable consejo del desarrollo de esta importante obra en nuestra comuna. Una pregunta para poder opinar, digamos, con mayor... Para poder argumentar, digamos, mis consultas, alcalde, ¿se contempla en el área de mejoramiento estacionamientos? O digamos, derechamente, alguna estudio o opinión experta respecto de la movilidad urbana, específicamente referida al tránsito vehicular en esa área. Sí, ahí... Don Alejandro, yo le comento que en realidad, en la práctica, lo que ocurre es que se elimina la calle de abajo, por decirlo de alguna manera, la más cercana al lago, y el tema de los estacionamientos se resolvería con el proyecto que va a iniciar ahora en un par de semanas que tiene que ver con la construcción de la calle, digamos. La idea es privilegiar en este tramo el uso peatonal y no motorizado y mucho menos estacionamiento en ese espacio que debiera ser absorbido por el proyecto de la calle. No sé si Ricardo, Don Roberto Montesino, tuviesen más antecedentes para llegar a la pregunta que hace el concejal. Alcalde, sí. Buenos días. Efectivamente, el proyecto de la pavimentación de la costanera, el que ya comienza ahora en el mes de marzo, considera estacionamientos en la calzada de respaldo hacia el cerro, no hacia la costanera. Es una franja continua de estacionamientos por la extensión completa de la pavimentación de la costanera. Mi pregunta tiene en realidad un sentido de planificación estratégica que hemos venido conversando con los técnicos de la municipalidad de alcalde y yo considero que el desarrollo de proyectos de esta naturaleza tienen que ir necesariamente asociados por supuesto a la participación ciudadana lo más profunda posible y lo más amplia posible, eso siempre es recomendable, pero también tener un sentido de planificación estratégica. ¿Por qué lo digo? Porque el Teatro del Lago es una de las obras que yo defino como estratégicas en nuestra comuna, va a albergar digamos en rigor entre 250 a 300 personas permanentemente cada vez que hayan allí actividades culturales, es decir, ahí ya tenemos un volumen de movimiento humano y vehicular del que hay que hacerse cargo, obviamente. y en los próximos años, decimos máximo 10 años, vamos a tener y así lo planteamos en nuestro oficio al honorable consejo, una segunda obra estratégica que es el edificio consistorial y en paralelo probablemente, así lo deseamos todos, la tercera obra estratégica que es el hospital público de Banguibulli. Por esa razón es que yo insisto siempre en la necesidad de ir incorporando estos elementos de la significación estratégica a las obras que realizamos. Esa es mi preocupación y tengo confianza en que nuestro SESplan está, digamos, comprometido con esta idea y que vamos a poder absorber, digamos, de manera correcta los impactos viales que van a generar estas obras. En ese sentido va mi consulta y preocupación, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, yo hoy solo aconsejar expresar de que efectivamente respecto a la pregunta inicial, el tema de los estacionamientos va a ser de alguna forma absorbido por el proyecto de la calle y no por este proyecto que estamos conversando ahora que privilegia lo peatonal, que privilegia la familia, el paseo y que privilegia todas esas condiciones que también de alguna u otra forma se exigen para Panguipulli, ¿ya? pero también y entendiendo la mirada estratégica que se plantea, los hechos y el aumento de la de la ¿cómo se llama? de la cantidad de vehículos da cuenta de que por más que nosotros planifiquemos efectivamente estamos sobrepasados no solamente con los turistas sino que estamos sobrepasados con nuestros propios vehículos porque tenemos una una incapacidad de poder crecer territorialmente entonces comprendiendo aquello lo que se busca es optimizar dentro de los esquemas que existen así que yo creo que eso eso va por esa línea no sé si don Ricardo tiene algo que agregar en ese sentido bueno alcalde como usted bien lo indicaba el proyecto privilegia ¿no es cierto? el tema peatonal se privilegia también con el crecimiento de esta franja ¿no es cierto? de plataforma de borde el área verde crece sustancialmente porque como usted bien indica yo mostré en una de las figuras el proyecto se adosa al proyecto de pavimentación y ahí nos queda un espacio bastante importante que queremos aprovechar con área verde actualización y eso también le da un sentido diferente al 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 y yo también entiendo que el tema de que lo que plantea el concejal Keller ¿no es cierto? respecto de la planificación va adosado a los que ustedes ya están viendo en el proyecto de pavimentación que es un tramo bastante largo ahí conozco un poco las dimensiones pero creo que pasa por toda la franja de paseo que nosotros hemos intervenido ya vamos a seguir interviniendo los siguientes tramos así que efectivamente está ratificado que es la prioridad es área verde y peatonal perfecto no sé si tiene otra consulta concejal Keller o algún otro tema de lo contrario le damos paso a un calor solo comentar que me parece me satisface digamos de que el concepto sea privilegiar desplazamiento peatonal creo que eso es una buena señal sin embargo este colapso vehicular de movilidad urbana en general que tenemos en la comuna debe ser asumido como un gran problema definitivamente no podemos quitarle los ojos y la preocupación a esto entendiendo que hay tareas de urgencia que efectivamente vamos a tener que asumir y también concatenarlas con una mirada de desarrollo integral entonces lo que pretendo con esta intervención simplemente es motivar incentivar a que nuestro consejo municipal y nuestra ciudadanía vayamos pensando en que cada obra que se incorpora al futuro de la comuna esté integrada a una visión urbana moderna inteligente armoniosa sustentable de nuestra ciudad y de nuestras localidades ese es el propósito fundamental de mi intervención muchas gracias al concejal don Carlos Durán tiene la palabra gracias presidente saludar al señor Ricardo Trigo cierto y a su equipo a ver a mí lo que me preocupa es que se cumpla el tema del área verde hemos tenido bastantes inconvenientes con muchos proyectos donde nos ha invadido el cemento y la propia comunidad organizada ha reclamado con fuerza la invasión que eso ha significado en algunos proyectos de nuestra comuna teniendo en consideración que este es un borde lago este es un borde natural que sabemos que obviamente hay que reforzarlo de aplicar toda una serie de ingeniería que es lógica y que es entendible pero que en su mayoría no puede tener más de un 70 80% de cemento yo creo que hay que buscar el complemento para que obviamente podamos mezclarlo con madera podamos hacer una especie no sé por último un sistema de piedra volcánica piedra laja que sea distinto pero no un cemento puro que obviamente es mucho más invasor que otra técnica que se pudiera aplicar con lo que ya acabo de mencionar yo creo que no es tan alejado de los presupuestos digamos generales el que pudiéramos incluir de repente un tipo de combinación de estructura sólida que pudiera ser más atractivo que el cemento puro si no se va a considerar yo sé que se va a considerar lo dice el proyecto pero la mayoría de la gente quiere pulmones verdes estamos llenos de cemento por todos lados y yo se lo digo ahora con fuerza porque es ahora el momento de decirlo cuando después esté todo construido no podemos ni reclamar ni llorar ni decir nada ¿cierto? y eso ya nos ha pasado con dos plazas en nuestra comuna que por más que la tratamos hicimos participación ciudadana hicimos tiras los bosquejos de los ingenieros al final no se respetó lo que la comunidad organizada privilegió y decidió ¿ya? y al día de hoy nos vemos con dos invasiones de cemento obviamente que quitan todo lo natural al 100% y como estaban antes nuestras plazas en Panguipulli pongo ese ejemplo ¿ya? y por lo tanto este tramo de la costanera a mí me gustaría que obviamente tenga esa seguridad y yo entiendo al alcalde en que él le quiere dar participación a la comunidad a través de la página de participación ciudadana pero también hay que tener ojo porque si no le vamos a cumplir a la gente lo que la gente va a observar y va a proponer y si ya está establecido en el proyecto también la gente puede quedar desconforme porque no vamos a acceder a lo que ellos puedan sugerir yo creo que hay que también que ser bastante cuidadoso ahí ¿ya? porque es un proyecto como lo acaba de mostrar el director que ya viene definido y que difícilmente algo se podrá modificar para que obviamente no corra el peligro de no ser financiado dentro de la estructura de presupuesto que está establecida para poder postularlo ¿ya? por lo tanto el tema de los estacionamientos claro es un tema complementario que viene con el proyecto de pavimentación de ahora pero que también además yo imagino que los amigos de Pañipulli previdieron cuando obviamente construyeron este proyecto de tener al interior de su recinto estacionamientos que permitan también de quienes vayan a ver un espectáculo al teatro de poder no tener inconveniente estacionarse al interior del recinto eso yo lo desconozco pero creo que es algo que también ellos debieron haber previsto antes de para poder no tener inconvenientes en el futuro por lo tanto ahí hay una serie también de sauces que están a la orilla yo no sé si esos sauces van a salir todos se van a reacomodar van a poder quizás arreglarse un poquito adosarlos ahí al nuevo proyecto porque son todas ideas digamos que la gente cuando nos ha comentado esto dicen bueno los sauces cuando uno los trata y los cuida y los mantiene tienen buena sombra ya y sería muy atractivo obviamente para el nuevo tramo de esta costanera porque si los vamos a dejar así abandonados como ha estado desde un tiempo hasta la fecha claro se va a crear una selva ahí que nadie va a apreciarlo de la manera como debiera apreciarse y eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy en la parte abajo del humedal que tiene esta orilla del lago por lo tanto yo quiero defender con fuerza eso que en su mayoría obviamente se defienda el tema del área verde como está establecido acá pero no que sea un área verde chiquitita así de este porte con todo lo que significa a un área verde que donde obviamente se mantengan árboles que se pueden mantener tratar en lo posible de que el cemento no sea cemento puro ni bruto sino que se pueda mezclar con piedra laja u otros elementos digamos de nuestra zona que don Roberto sabe muy bien que existen y que perfectamente pueden ser compatibles y ser innovadores quizás a la hora de no este cemento blanco invasivo yo creo que es bueno que tratemos en lo posible de rescatar eso de salvaguardar eso porque obviamente claro yo me alegro que se vaya a continuar con nuestra costanera y todo pero tampoco quiero una invasión de cemento que obviamente después la comunidad va a rechazar no le va a gustar en ese sentido porque tenemos que dar prioridad también a lo verde y eso sin duda es fundamental sobre todo en el borde del lago así que ojalá que eso se considere para reitero no tener que después estar llorando sobre leche derramada cuando pudimos haberlo hecho ahora las consideraciones respectivas eso señor presidente muchas gracias gracias concejal no sé Ricardo respecto al tema del área verde entiendo yo que este proyecto tiene proporciones respecto a a otros materiales sería bueno a lo mejor especificar aquello para ir mejorando la información a propósito de lo que plantea si bueno efectivamente a don Carlos del concejal nuestra preocupación es que los proyectos por de costero no es cierto sean más amigables no generemos estructuras que sean tan duras y que vayan a generar un impacto visual negativo sobre una infraestructura que es muy demandada muy usada sobre todo en época estival y que debe contener notarísticas del entorno donde se emplaza así que yo le quiero asegurar don Carlos que efectivamente el área verde en este tramo en específico crece sustancialmente porque como bien se indicaba el proyecto a la plataforma de borde que se va a pavimentar y toda esa franja se constituye en un área verde que en el proyecto está definido incluso con arborización con pasto y efectivamente yo creo que se va a transformar en un pulmón definitivo verde identificatorio del proyecto en esta zona que lo va a diferenciar de la zona anterior que efectivamente fue un poquito más dura ¿no es cierto? que si bien es cierto nosotros crecimos también en área verde y se generan paños esta va a ser yo le quiero asegurar que eso está contenido en el proyecto ha sido una de las preocupaciones del equipo municipal que eso se mantenga y nosotros desde el punto de vista de la ejecución del borde no tenemos ningún problema y también concordamos con usted que así como ustedes han tenido algún grado también de reclamo también hemos ido aprendiendo nosotros a través de la ejecución de proyectos que ejecutamos en toda la región de que el tema del área verde de la arborización es fundamental desarrollo y aceptación de esta iniciativa por parte de la comunidad así que si lo estiman conveniente después alcalde podríamos hacer una reunión técnica un poco más chica para poder no tengo los metros cuadrados ¿no es cierto? en ese dato ahora inmediatamente pero efectivamente yo le aseguro que el tema del área verde es sustancialmente mayor a la que hoy día existe y ahí la idea es que se también y respecto de la materialidad ¿no es cierto? las terminaciones totalmente abiertas a que estas terminaciones sean con productos y características de la materialidad del sector de Pankipulli no nos ha ido muy bien con la madera la madera de repente se comporta bastante en invierno y en verano el invierno queda muy resbalosa podemos ver la incorporación de alguna piedra volcánica así que abierto a poder incorporar estas cosas esas cosas desde el punto de vista del no son muy cuantiosas porque efectivamente aquí las lucas por así decirlo están en el muro de contención en las fundaciones en la excavación así que si es necesario podemos hacer algún y eso es de rápido ajuste al cambio así que totalmente abierto como para poder incorporar alguna idea que surja de tema y por último respecto a la participación ciudadana recordar que este proyecto viene de una consultoría que lideró las municipalidades se hicieron un proceso de participación ciudadana en lasteriores administraciones y lo que nosotros hicimos es tomar esta cosa ¿no es cierto? a ese estado y tratar de incorporarle ingeniería y en conjunto con el municipio la arquitectura normativa vigente porque esta normativa ha cambiado después de los terremotos tsunamis y elementos naturales que han sucedido y se ha colocado más exigente y desde ese punto de vista lo que nosotros estamos actualizando este proyecto desde ese punto de vista así que y dispuesto como bien indicaba el alcalde a presentar este tema a la comunidad y no se preocupe que con lo que se está presentando en ningún caso generar instancias diferentes de que vamos a presentar algo o vamos a construir otra cosa o sea siempre ir de mano con la comunidad con ustedes por supuesto con el equipo del alcalde con el alcalde porque al final somos nosotros los que el desarrollo y resultado final del proyecto no sé si contesté todas las consultas presidente sí gracias gracias don Ricardo y entiendo yo que don Carlos no tiene no tiene más ahí respecto de las consultas que había efectuado tiene la palabra don Richard Astros sí alcalde muchas gracias bueno saludar a don Ricardo saludar a la señora Pamela por supuesto a mis colegas que están ahí y a todo el equipo municipal bueno apoyarme las palabras que mencionó Carlos tengo algunas dudas respecto a que si se cumple o no con el tema de la participación ciudadana y debo decirlo porque yo participé en el proyecto de la plaza Bernardo Higgins con un grupo de jóvenes en ese tiempo trabajaba en el programa joven y también participé en la instancia de los proyectos de la costanera y créanme que lo que soñamos nosotros en ese momento y se presentó no tiene no tiene mucho que ver con la realidad de la costanera actual que tenemos y me refiero muy específicamente a lo que tiene que ver con áreas verdes porque cuando nosotros pensamos en construir una plaza en Panguipulli se empieza a construir una costanera siempre se piensa en áreas verdes y tratar de mantener la esencia la esencia que es de Panguipulli entonces al final nosotros nos encontramos si bien con una tremenda construcción de una cantidad de millones de pesos no nos encontramos con la realidad reflejada en las reuniones participativas y eso es muy preocupante porque al final como menciona el Carlos a nosotros nos llegan los tirones de oreja porque sí porque no porque en este momento representamos a nuestra gente de la comuna entonces yo creo que las reuniones participativas deben estar ligadas y se debe cumplir mucho con lo que tiene que ver con lo que los vecinos sueñan entiendo que hay equipos equipos de personas que son los técnicos y que nosotros yo no tengo la facultad de ser técnico no tengo ni un título tampoco de técnico pero sí se debe reflejar lo que la ciudadanía necesita y si nosotros estamos pidiendo de repente como dice Carlos y otros colegas también el tema del área verde se debe luchar no se deben sacar los árboles y plantar unos árboles muy pequeños porque muchos árboles pequeños al final se van perdiendo yo he visto en otras ciudades otro tipo de proyectos donde colocan árboles más grandes creo que los árboles debieran ser un poco más grandes me refiero a un metro y medio si se puede trasladar o no y poder avanzar en eso porque vuelvo al principio los proyectos de la comuna son para la comuna no están hechos ni pensados entiendo yo para personas de otro lugar que tienen que crear los proyectos deben ser pensados para los vecinos de la comuna si bien los turistas nos visitan y nos visitaron mucho en este verano y algunos que eran maravillados también con la costanera creo que se debe reflejar el sentimiento de los que vivimos acá porque al final los que nos quedamos tanto en Ipulli somos los que vamos a vivir acá y la gente si nos viene a visitar se va a encontrar con algo que debe reflejar insisto yo debe reflejar el sentimiento y debe reflejar también lo que la comunidad quiere respecto a lo que usted mencionaba aquí está el tema de los espacios como menciona don Alejandro debe también estar el tema del estacionamiento y sobre todo pido que este proyecto se socialice con la comunidad que si se debe hacer algún en vivo donde ustedes puedan estar presentes nosotros como concejales y poder presentar este proyecto obviamente con un mejor internet que nos permita tal vez mostrar algún tipo de video de mejor forma este proyecto sería lo ideal así que eso creo que es muy importante que nosotros podamos como concejales representar a la comunidad que nos eligió para que también defendamos los derechos de nuestra comuna así que eso más que nada muchas gracias por la presentación a mí me quedó súper claro muchas gracias don Richard sigue abierta la palabra estimada concejala estimada concejala don David Ruiz por favor adelante gracias gracias alcalde gracias don Ricardo por la presentación bueno los colegas lo han dicho fuerte y claro uno de los temas importantes que tenemos que resaltar en este proyecto es la incorporación y la verificación de las áreas verdes que por supuesto esté liderada por un paisajista y ahí le pido también la la incorporación al trabajo de la secta a través de don Roberto que está aquí presente que este paisajismo sea diseñado y no tan solo poder colocar algunas especies que después tengamos algún tipo de inconveniente o que no sean las correctas para el borde costero del lago entonces ahí necesitamos un trabajo que sea profesionalizado que podamos incorporar como decía el director hace poco hacer un trabajo con una mesa técnica un poco más chica más cerrada en la cual se puedan incorporar todos estos detalles en el proyecto la incorporación de materialidad local y que identifica la comuna de Panguipulli es muy importante en eso podemos hacer un rescate muy importante como decía usted o la piedra laja o la piedra volcánica la cual le darían una identidad a la costanera recordemos que esta costanera por muchos años se hizo solamente con piedra con bolones y tuvo una identidad importante con el paisajismo que tuvo esta costanera es por eso que siento que se ha perdido un poco esa estética esa identidad que tenía la comuna de Panguipulli y la podríamos rescatar en este nuevo proyecto también es importante rescatar la accesibilidad universal hemos tenido que ver muchas veces que gente con silla de ruedas tiene muy pocos accesos a la playa y creo que este tramo nuevo que se va a hacer uso de playa debe contemplar la accesibilidad universal bueno y como se hablaba hace un par de minutos atrás es importante que estos procesos de participación se puedan llevar a cabo sacar algunos detalles nuevamente creo que ha ido cambiando la comuna y es importante nuevamente escucharnos y poder tomar observaciones que hoy día existen las licitaciones sabemos que van a tener una forma distinta en la cual hoy día la materialidad es un poco más cara los costos de las obras son más altos es por eso que es importante tomar y prever esos detalles para que las empresas que puedan adjudicar los proyectos no queden a medias y podamos tener un buen término y en los plazos que están acotados las licitaciones para que no tengamos otra temporada más que esperar para hacer uso de esta costanera la cual es muy necesaria para desarrollar la actividad turística de la comuna bueno esa es mi presentación señor presidente muchas gracias don David no sé si hay alguien más va a intervenir alcalde don Gerardo Saez bueno saludar a todos los colegas también a los equipos técnicos de la municipalidad así como también a los equipos de de obras portuarias perdón en representación ahí de su director entonces según lo que queda claro en este primer semestre serían las licitaciones cierto y ya esta obra podría empezarse más o menos en octubre o fin de año cierto si don Gerardo efectivamente nuestro programa nuestro plan es terminar el diseño ojalá a finales de marzo abril estar ok con eso ir en búsqueda a la recomendación favorable para la etapa de ejecución del proyecto una vez que tengamos el rs no cierto que yo creo que debiera estar junio está en ley o sea la glosa está no está cargada con plata pero parece la iniciativa y una vez que eso esté listo ir a licitar el proyecto y yo creo que si nos va bien finales dentro del primer trimestre este año estar ya con la licitación arriba muchas gracias don Ricardo bueno yo creo que compartir un poco las palabras de los colegas anteriormente planteadas que tienen que ver por un lado con la importancia de desarrollar buenas participaciones ciudadanas donde la comunidad en el fondo sea parte y se puedan socializar estos proyectos para que la gente pueda también plantear de repente sus inquietudes y también sus propuestas sobre un proyecto tan importante como este y lo segundo yo creo también recalcar la importancia que las áreas verdes en el fondo se puedan ir mejorando ya que tiene que ver con que ojalá la costanera tenga harta áreas verdes que tenga por decirlo harto espacio donde la comunidad pueda también descansar al alero de los arbolitos que son siempre importantes porque yo creo que hoy día más que nunca se hace necesario también en el fondo plantear proyectos que sean sustentables ya eso es muy importante y se encarga sobre todo eso o sea mejorar sustancialmente todo lo que sea la arborización de la costanera porque nosotros somos una comuna que se destaca por su variedad en cuanto a a su especie nativa y su y su y su árbol y ojalá pueda mantener en el fondo eso como algo identitario también de nuestra localidad en ese sentido por último plantear ya cuando cuando sale con claridad el rs cierto en el fondo después ya obviamente después de eso ya el proyecto ya no se puede modificar cierto ya en el fondo saliendo el rs ya se empieza ya a buscar los financiamientos y y en el fondo ya a ejecutar el proyecto cierto si eso es efectivo una vez que la recomendación del proyecto está firme por ni de eso tenemos ya efectivamente el proyecto está terminado y eso es lo que hay que ejecutar ya buenísimo entonces como decía encargar solamente ojalá que podamos hacer buenas participaciones ciudadanas y ojalá que este proyecto sea un proyecto en el fondo que traiga mucho mucho verde y mucha naturaleza porque es lo que necesita Panguipuy nosotros necesitamos espacios con mucha naturaleza porque no ha pasado en algunas ocasiones con proyectos anteriores como como la la plaza de Panguipuy por ejemplo la plaza central me refiero donde obviamente no tenemos la presencia de mucho de mucha naturaleza y mucho arbolito y ojalá en la costanera por lo menos en este tramo podamos tener más espacio verde y más arbolito así que muchas gracias por la presentación igual y por lo menos a mí me quedó muy claro también todo así que muchas gracias presidente yo quería agregar algo respecto a lo que decía mi colega que me quedo muy preocupado si no lo digo sí bueno yo primero agradecer la palabra de don Gerardo y don Richard por favor solamente mencionar que me preocupa me preocupa mucho que este proyecto tenga el RS antes de realizar las reuniones participativas con la comunidad y con nosotros como concejales junto a la comunidad porque muchos proyectos que han resultado en nuestra comuna están en RS y somos testigos también del tema de las calles de Ancacomoy varios otros proyectos más empezamos a recordar y me preocupa porque al final después nosotros tratamos de mejorar los proyectos y siempre se nos dice que no hay recursos para el aumento que no hay fondos y al final quedamos las mismas entonces de verdad que me preocupa que si vamos a buscar el RS y yo los felicito si esto resulta muy pronto podamos realizar las reuniones participativas mucho antes porque no nos vamos a encontrar con un proyecto con el RS y luego que nos digan que hay que pedir aumento de obras que hay que modificarlo y una montonera de cosas que al final viene a entorpecer todo el trabajo que se realiza de verdad que le mandé incluso un whatsapp a mi colega para que le preguntara porque eso me preocupa que se consiga el RS y no se realizan las reuniones participativas eso gracias presidente por el momento si gracias al tiro le doy la palabra a señora Georgina es que yo creo que eso tiene un orden bastante lógico que se ha expresado acá este proyecto ya tiene una participación ciudadana previa ya tiene una opinión que ha sido recogida en los diseños que se han podido ver lo que se va a hacer simplemente es que en el estado actual porque efectivamente han habido algunas modificaciones no sustanciales pero han habido algunas modificaciones a propósito de participación y presentaciones previas y en ese contexto lo más probable es que a eso para colocar un tema de cronogramas y de fechas que se ha expresado acá pero para ser aún más claro a partir del 15 de marzo esto debiera tener un proceso de participación ciudadana por segunda etapa o por segunda vez por decirlo de alguna forma nosotros lo que vamos a hacer ahí es utilizar la plataforma que hemos establecido que es PANJICUY participa obviamente ahí hay un registro online estamos coordinando con la dirección de obras portuarias de qué forma también lo podemos hacer presencial obviamente lo que se ha deslizado acá y que yo comparto es que puede haber alguna conversación más en el área chica por decirlo de alguna manera no en este contexto de una reunión de consejo para la participación antes de ustedes como concejales y el conocimiento fino de los proyectos porque aquí hay un tema con la participación ciudadana y que tiene que ver con que la participación ciudadana requiere que la ciudadanía participe y eso es un factor fundamental que hay que tener en cuenta y no hay que tenerle temor en ese sentido a las opiniones que hay pero también mucha de la participación ciudadana y es lo que también nos ocurre a nosotros como consejo a veces es lo que debemos propender a que no ocurra es que se necesita toda la información sobre la mesa entonces gran parte de la participación ciudadana tiene que ver con informar claramente a la ciudadanía que estos procesos que estamos conversando hoy día respecto al tramo 2 de la costanera efectivamente responden a un proceso que se está trabajando y que está ahora el RS se puede trabajar en el intertanto de hecho así va a ser marzo, abril, mayo lo ha expresado el director nuestro objetivo es que en el primer semestre esté ese famoso RS ¿para qué? para que obviamente se pueda optar al financiamiento a la licitación y todo lo que sea optado pero lo que no vamos a hacer don Richard es avanzar en ese RS si no tenemos la participación ciudadana debidamente realizada y difundida insisto ojalá con una amplia participación de la ciudadanía que es lo importante para validar los procesos tiene la palabra la señora Georgina Cuyula adelante de consejera muchas gracias señor presidente bueno quiero saludar a todos y a cada uno de ustedes y bueno yo también quiero estoy totalmente de acuerdo con cada uno de mis colegas sobre el tema de la consulta ciudadana que es muy importante donde se sientan partícipes cierto los vecinos y vecinas de nuestra comuna y también sumarme al tema de áreas verdes creo que es muy importante de que se mantengan por supuesto las áreas verdes porque en el verano como todos nos podemos dar cuenta los que vivimos acá de que hay mucho adulto mayor cierto que sale durante la tarde que sale con su familia que sale con los nietos entonces siempre son ellos los que más reclaman sobre el tema de las áreas verdes porque dicen uno va a un lugar a una plaza se siente debajo de un asientito y no hay sombra entonces creo que por eso es tan importante también el tema de que estos avances que se hagan en nuestra comuna cierto pueda contar con una gran cantidad de áreas verdes que es muy necesario cierto como digo yo especialmente para mis viejitos nuestros adultos mayores que son los que siempre más reclaman sobre la sombrita y que quieren estar ahí más fresquito así que eso señor presidente muchas gracias muchas gracias señora Georgina si no hay algún otro antecedente don Ricardo que hubiera que llegar al proceso yo solamente decir que vamos a estar informando oportunamente lo que estamos conversando acá y agradecer por supuesto la presentación no sé don Ricardo si tiene algo que sumar para ir cerrando el espacio la senda correcta agradecer las opiniones y los comentarios de los concejales yo les vuelvo a ratificar me quedo tranquilo porque efectivamente el proyecto trae más área verde el tema de la terminación es un tema totalmente abordable les dejo de manifiesto alcalde y señores concejales y concejalas que la dirección de los portuarios tiene la mejor disposición para trabajar en conjunto con la comunidad de la manera que acordemos no tenemos ningún problema y le manifiesto que estamos dispuestos a realizar esta reunión para que ustedes porque son los voceros de cada una de las comunidades que representan tengan la información al detalle y así también se transformen en nuestra ayuda para que realmente empoderar el proyecto y efectivamente no tengamos mayores problemas cuando estemos en la etapa de ejecución y cuando abramos el proyecto a funcionamiento así que alcalde yo me quedo tranquilo creo que vamos con la senda correcta es un muy buen proyecto asegurarles que las áreas verdes son y dispuestos a trabajar en conjunto con ustedes para poder seguir avanzando con este programa que tenemos que creo yo que es una de las inversiones más importantes que tenemos en la región en este momento aquí en los ríos así que dispuestos y con la puerta abierta alcalde y concejales muy bien muchas gracias don Ricardo está sin audio alcalde tiene toda la razón con audio funciona mejor agradecerle don Ricardo por la presentación la disposición para estar en este consejo municipal y por supuesto también agradecer a Pamela Pozler también por estar presente en este espacio muchas gracias director que esté muy bien muchas gracias muchas gracias chau pasamos al punto número 2 de nuestra tabla estimada y estimados concejales son temas de carácter municipal en el punto A alcalde perdón le puedo hacer una consulta pequeñita respecto a obras proyectos si usted sabe existe un humedal ahí en la esquina donde están los sauces llegando al teatro siempre observamos que ahí había como una especie de junquillo y de humedal ¿hay algún pequeño humedal ahí o no? solamente algo natural que se produce producto del lago o existe? lo que lo que se está haciendo en toda la bahía de Pañipullo don Carlos a propósito de la ley de humedales urbanos es precisamente lo estamos haciendo con el centro de humedales de Valdivia eso todavía no es información que se puede entregar con cierto rango y criterio técnico digamos pero efectivamente dimensionar si esos espacios que ha ido ganando por decirlo de alguna manera la naturaleza desde el punto de vista de no tanto de los sauces los sauces son una especie un poco invasora por decirlo de alguna forma pero más bien de la otra conformación del borde costero estamos haciendo los 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 análisis como digo con el centro de humedales para ver si efectivamente califican en la categoría de humedal esos estudios todavía no están terminados no pueden ser todavía difundidos presentados como a mí me gustaría pero estamos en esa en eso don Carlos más allá de que nosotros por nuestra propia nuestra propia visión podamos definir si eso no es humedal mejor le preguntamos en este caso a través del centro de humedales a quienes efectivamente saben del tema pronto yo creo que vamos a tener algunas luces respecto a ese punto pero se está haciendo en función de la ley de humedales urbanos para poder acoger los espacios naturales del borde lago a esa ley y esa ley requiere una serie de estudios técnicos que son los que se están haciendo ahora pues lo mismo era la observación por el tema del proyecto entonces si vamos a tener una humedal ahí hay que tomar los resguardos respectivos como decía David hace un momento frente a ese y otros aspectos naturales que involucra obviamente un proyecto como este solamente eso alcalde si así es si las condiciones técnicas dan para una condición de humedal independiente de su tamaño obviamente este proyecto va a tener que tomar ciertos resguardos eso está súper definido digamos en el concepto de la iniciativa estábamos en el punto en la letra del punto 2 esta es una hay que someter a una una aprobación respecto a rectificar un monto mensual de contratación en un acuerdo adoptado en sesión del consejo de fecha 15 de febrero del año 2022 mediante el certificado número 63 de la misma fecha en el marco de la contratación a través de mercado público en licitación pública ID 3573 guión 1 guión LP 22 denominado servicio de arriendo de 5 camiones para uso municipal los antecedentes fueron entregados esta fue una aprobación que se efectuó ese día 15 pero nuestro director de planificación nos ha indicado que es necesario rectificar ahí un monto que sería bueno probablemente don Roberto mencionarlo y después someterlo a votación don Gustavo don Roberto si pudiese precisar alcalde si bueno lo que pasa es que es un error de tipeo y que se generó producto de que la oferta estaba en UF y es un error de un peso pero que probablemente en un futuro nos puede traer algún tipo de problemas administrativos es solamente eso muy bien gracias don Roberto sometemos don Gustavo a aprobación por favor se somete a aprobación el punto 2 letra A rectificar el monto mensual de la contratación el acuerdo adoptado en sesión de consejo de fecha 15 de febrero ya redondeamos el peso don Richard Astroza perdón apruebo don David Ruiz apruebo doña Georgina Cuyul apruebo don Gustavo don Alejandro yo apruebo pero observo que tratándose de un peso o de mil millones de pesos tenemos que tener siempre como consejo la certeza absoluta de que los motos están adecuadamente informados porque finalmente yo hago un acto de fe por Roberto porque lo conozco y sé sus capacidades y potenciales al equipo en general al alcalde una gran confianza pero estas cosas no pueden ocurrir ni con un peso ni con mil millones de pesos porque en el fondo es el consejo el que tiene que poner la cara y rectificar los puntos que estén mal expresados digamos en algún acuerdo o sea en alguna medida nos daña a nosotros como concejales yo quiero dejar claramente establecido que nos causa un daño al consejo un error de esta naturaleza no es grave es cierto y hay confianza y tenemos comprensión por estas cosas pero pido mayor rigurosidad en el futuro y por eso apruebo don Carlos Durán apruebo don Gerardo Sáez apruebo presidente apruebo por unanimidad se aprueba el punto 2 letra A de rectificación del monto mensual de la contratación en acuerdo adoptado con fecha 15 de febrero si gracias gracias señora concejala señores concejales solo como norma general estimados yo entiendo que efectivamente pueden haber dentro de todas las aprobaciones algunas situaciones que yo creo que no se pone en riesgo la decisión del consejo lo que nosotros estamos haciendo es precisamente rectificar a través de este organismo una situación que está que fue detectada digamos y que tiene un peso entonces yo creo que esto hay que colocarlo en su justa dimensión y yo como alcalde si es que hay que rectificar dos o tres veces y eso requiere una información transparente al consejo y una información transparente a la ciudadanía lo voy a hacer no hay ningún ningún problema en aquello y no creo que se dañe el funcionamiento ni la hondra ni mucho menos del consejo porque lo que estamos haciendo es actuar administrativamente dentro de lo correcto pasamos al punto de hacer entrega de informes adquisiciones licitaciones y contrataciones de personal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo número 8 de la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades si lo hubiere don Gustavo no tenemos informes que entregar hoy día no hay informes sin el presidente el próximo consejo pasamos entonces estimados concejales al punto número 3 hora de varios y por lo tanto yo dejo abierta la palabra para que la puedan asumir ustedes don Richard Astroza una hora de varios y una duda aprovechando que está nuestro Dideco se supone que en el último consejo del mes de cualquier mes debiéramos haber tenido audiencias públicas y se había solicitado una por parte de una corporación ¿no? uno dice que se ingresó hace mucho tiempo ¿no? ¿cuál corporación don Richard? la nueva corporación que yo había planteado que tiene que ver con una nueva corporación que se está formando para para trabajar con personas con discapacidad pero creo que se reunieron con don Gustavo no yo no no tenemos antecedentes formales de una solicitud de una organización yo le ingresé igual en la oficina ¿sí? solamente una pregunta no sé don Gustavo ¿tiene antecedente usted? sí señor presidente efectivamente no hay una solicitud de presentación del consejo hubo una reunión con la oficina de discapacidad y la dirección de desarrollo comunitario y es una fundación que se está creando y que nosotros le estamos ahí ayudando a aclarar ciertas dudas que tenían sobre una gran expectativa que tienen de trabajo con personas en situación de discapacidad pero fue una reunión de la DIDECO la oficina de discapacidad y el representante de esta fundación que es el señor José David Curinao pero de todas maneras voy a buscar el oficio que yo ingresé por oficina de parte cuando se había solicitado porque estábamos esperando eso luego en la fundación pero lo averiguo el DIDECO el señor DIDECO perdón y le cuento ¿ya? y era eso don Pedro muchas gracias y el segundo el segundo es un hora un ah ¿qué ando? ya un hora de varios perdón el señor Pedro Burgos Vázquez el jefe de la comuna de Panipulli de Richard Astorza Bojardo el concejal de la comuna de Panipulli por medio del presente junto con saludar me dirijo a usted para solicitar de su gestión a la UNEMI para solicitar un estanque de 7500 litros para apoyar la urgente necesidad hídrica que tiene la cara de Iancur y los vecinos del sector Senex a oficio ingresados por la directiva de APR eso más que nada alcalde creo que bueno igual hice alguna gestión a través de la UNEMI y nosotros no tenemos como la facultad tiene que realizarle el alcalde a través del municipio para poder solicitar este estanque que entiendo estaría como a disposición de los vecinos del sector de Iancur así que eso alcalde más que nada entiendo también que le llevó el mismo oficio que yo a la oficina de parque ahora ingresó con fecha le digo el tiro no le quiero mentir mi religión no lo permite con fecha 17 de febrero está ingresado al oficio alcalde y es como muy urgente porque estaban realmente mandaron una foto y tenían muy poquita agua y ellos quieren hacer como una copia de agua para poder tener en el sector esa era mi hora de bar y la duda que tenía gracias alcalde gracias señor Dideco si el día de ayer se remitió a ONEMI el oficio haciendo la solicitud que efectivamente había hecho el APR de el APR de Iancur y que también lo mencionaron en la reunión que hubo en terreno en algún momento gracias alcalde esperemos respuesta así que esta es la palabra estimados concejales estimada concejala estamos en hora de varios don don David Ruiz y después la señora Georgina Cuyul gracias tiene la palabra don David gracias señor presidente bueno mi oficio número 13 dice lo siguiente solicitud de reparación del sistema alcantarillado Villa del Bosque en el Tume junto con saludarlo solicito usted poder gestionar una reparación al sistema de alcantarillado Villa del Bosque en el Tume quienes tienen que sufrir de constante colapso del sistema alcantarillado sufriendo de malos olores de escurrimiento constante de aguas servidas y de rebalse de cámaras y baños de los vecinos quienes se encuentran muy molestos por la situación que tienen que vivir a diario esto señor presidente algunos vecinos de Villa del Bosque en el Tume me han llamado y han hecho las consultas que se puede hacer para hacer una reparación definitiva también están subiendo algunos videos a redes sociales y es importante buscar una solución a esta problemática que existe ahí en el Tume señor presidente nos hicieron llegar algunos videos donde el agua servida escurre por las calles de esa villa sería importante ahí poder insistir en una reparación definitiva dicen que el camión limpia fosa ha ido pero a los par de días sigue la misma situación entonces sería importante buscar una solución a largo plazo eso en cuanto al oficio número 13 oficio número 14 le solicito cerrar las transmisiones porque es un tema social una palabra adelante nomás consejal gracias dice oficio 14 en materia solicitud de ayuda social junto con saludarlo solicito usted poder gestionar una visita social para gestionar apoyo para el vecino Jorge Marcelo Betanzo Molina RUT 15849 824-3 su grupo familiar se encuentra bajo el 40% de vulnerabilidad quien actualmente vive junto a su familia en calle Los Raulíes número 21 población Los Copihues en una casa cedida en el segundo piso su acceso es de muy difícil es muy difícil ya que la escalera está deteriorada y actualmente no tengo los recursos dice para poder realizar dichas reparaciones por diferentes motivos personales ruego que me puedan ayudar con materiales para poder realizar la reparación y acceder a nuestro hogar esto es una situación en la cual hay un vecino que no tiene los recursos para reparar una escalera en una casa cedida está en pésimas condiciones él tiene niñas menores y no tiene los recursos actualmente para poder hacer esta reparación y es por eso que se solicita una visita del departamento social para poder abordar el tema hay adjunto fotografía y los números de contactos también en el oficio el oficio número 15 materia se puede reanudar la 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 transmisión don Gustavo por favor adelante no me da consejero gracias oficio número 15 materia felicitaciones junto con salud lo solicito usted poder entregar mi reconocimiento al departamento de medio ambiente y de obras municipales quienes están a cargo de la recolección y disposición de basura y posterior traslado definitivo de esta hemos vivido uno de los veranos con mayor presencia de visitantes en la comuna y se ha podido salir airoso al momento con este trabajo desempeñado solo dejar la observación de poder recibir en planta de transferencia la basura en horario de corrido de lunes a lunes en temporada alta reitero mis felicitaciones a cada uno del personal que hicieron ver bien a la comuna sin colapsos como en años anteriores sin otro particular saluda cordialmente David Ruiz y Fuentes concejal por último el oficio número 16 dice lo siguiente materia mantención de caminos junto con saludarlo solicito usted poder gestionar mantención de caminos rurales en la localidad de Chauquén Alto para el tránsito de vehículos de vecinos y furgones escolares los cuales no quieren transitar por el sector por los riesgos asociados a la mala visibilidad de los conductores esta es una carta señor presidente que llegó de la señora Rocío Lisney Alegría Punoy la cual manifiesta que en el sector de Chauquén Alto tienen problemas de tránsito y que los furgones escolares no quieren transitar por el sector producto de la mala visibilidad y poco despeje de la ruta así que ahí están los detalles los contactos para poder buscar una solución a estos vecinos y que los furgones escolares puedan transitar y sin inconveniente en ese sector eso serían mis puntos varios señor presidente muchas gracias muy bien gracias don David tiene la palabra la señora Georgina Cuyul muchas gracias señor presidente bueno yo solamente quiero dar a conocer una preocupación que tienen los vecinos de Villa la Cumbre en donde ellos hicieron llegar una carta con fecha 10 de noviembre del 2021 donde solicitan una garita para que los niños y las niñas del sector puedan ir a esperar la locomoción para ir al colegio y bueno donde también estuve yo presente en una reunión con ellos cierto y fue hacer la visita también el director de tránsito donde ya quedó establecido el lugar donde se puede construir la garita entonces ellos me preguntan cuál va a ser la respuesta porque aún ellos no tienen ninguna respuesta por escrito por lo tanto solicito que por favor se les dé la respuesta por escrito como corresponde cierto a los vecinos y vecinas del sector de Villa la Cumbre y también hay una sugerencia o tal vez o preocupación de parte de los vecinos de calle Juan Pablo II que bueno esto yo lo voy a hacer llegar por oficio recién ahora ellos me estaban hablando por WhatsApp que me decían de que en calle Juan Pablo II están haciendo arreglos de la calle entonces lo que a ellos les preocupa es qué va a pasar con su alcantarillado porque ahí no hay alcantarillado una vez intentó hacer pero esto no resultó entonces ellos dicen están arreglando la calle o la van a arreglar y nuestra preocupación es qué va a pasar con nuestro alcantarillado si algún día vamos a tener la posibilidad de tenerlo o no entonces lo quería mencionar hoy día como había como hay varios pero esto lo haré llegar como corresponde por por un oficio y eso sería señor presidente mis varios muchas gracias muy bien gracias señora Georgina don Carlos Durán tiene la palabra don Carlos como que quedó fijo ¿cierto? ¿me escucha don Carlos? sí porque ni por más que pudieran adaptar siempre tenía tanto rato presidente don Alejandro Quinen me informa que está sin señal ya perfecto mientras se reconecta don ahí volvió don Carlos un poco las señales le escuchamos don Carlos gracias alcalde yo le decía que tengo unos oficios el número siete es justamente se refiere también como mi colega David Ruiz a que se pueda hacer una intervención en la villa del bosque en el Tume para poder solucionar la situación que viven cada cierto tiempo con el rebalse de su fosa y con las consecuencias que ello significa tratar en lo posible cierto sabemos y tenemos entendido de que está el proyecto de mejoramiento sanitario de esta localidad pero hasta que eso no ocurra poder hacer una intervención mayor con nuestro camión limpia fosas o buscar la manera de ver cómo poder resolver de forma más inmediata esta situación en el oficio número ocho señor presidente por intermedio de usted quisiera solicitar la presentación programada de los directores del departamento que usted ha nominado para que puedan presentarse al consejo y poder conocerlos y conocer además la planificación que se tiene contemplada para cada temporada en materia de los departamentos antes adquritos como turismo desarrollo económico local en este caso sabemos que es todo un solo departamento pero hay una nueva encargada de turismo que nosotros no la conocemos oficialmente hay un encargado de organizaciones comunitarias y otros departamentos reitero que sería bueno que cada cual se presente al consejo municipal en años anteriores siempre todos los nuevos directores se presentaban traían su powerpoint con su programa de trabajo qué es lo que ellos iban a abordar cuáles eran las principales áreas que se iban a ejercer durante el transcurso del desarrollo de la gestión alcaldicia entonces yo creo que algo se mencionaba aquí en el consejo pasado igual sería bueno ordenar un poco ese tema porque vuelvo a reiterar uno no conoce a algunos directores yo no conozco por ejemplo la directora de turismo no sé quién es de dónde viene yo sé que es facultad privativa de usted de nombrar a sus directores a su gente de trabajo y es algo que usted lo tiene obviamente a disposición y eso nadie lo discute pero es bueno también que se presente en el consejo municipal para que nosotros los podamos conocer cierto y de esa forma ver cuál va a ser el trabajo y la planificación que se va a desarrollar en torno a nuestra comuna de Pañipulli así que yo creo que es algo no no es descabellado pedirlo en ese sentido reitero porque siempre se ha hecho y de esa forma uno tiene también la claridad de poder conocer los profesionales que están trabajando dentro del área municipal de este municipio lo otro señor alcalde no sé si usted me permite me gustaría informarle al consejo un poco los antecedentes de la reunión de la MTL que tuvimos el otro día ya que obviamente la idea es que la información fresca la reciban los colegas ahora y no esperar obviamente la reunión de marzo porque obviamente después la información va a estar un poco más añeja ¿no? y si usted me permite yo preparé un resumen no mayor a cinco minutos para que los colegas puedan conocer la información gracias señor presidente bueno colegas quiero contarle que el 16 de febrero se desarrolló la reunión extraordinaria de la MTL para la cual ustedes me mandataron ser el representante del consejo junto al alcalde en esta asociación bueno en general se vio una el saludo al presidente que es don Germán Vergara alcalde de Villarrica se hizo una breve revisión de los proyectos PMB en ejecución expuso obviamente el equipo de Pucón y aquí obviamente hay una serie de proyectos que están trabajando en conjunto le pido al alcalde igual que cualquier detalle que se me escape lo pueda reforzar en algún momento hay varios proyectos que se están ejecutando en conjunto entre todos los municipios de la MTL y que tienen que ver con el agua con saneamiento sanitario en algunos casos ¿cierto? Panguipulli también está incluido por supuesto hay trabajos que se están realizando en coordinación con nuestro CESPLAN con obras municipales ¿cierto? para entregarle información y sea la asociación que envíe los antecedentes para que también en nuestra región se puedan considerar proyectos de conectividad de agua potable para ir en mejor obviamente de las familias y de Panguipulli hay familias bastante cantidad de familias que están consideradas también para abastos en lo que respecta al tema de las aguas abastos de agua hay 71 15 11 20 25 22 un buen número en general de distintos sectores que también han sido entregadas la información para propiamente tal ¿ya? además se hablaba y se habló de la propuesta de presentación de línea de proyectos igual que se va a tener contemplado para este año 2022 el programa de proyecto de mejoramiento de infraestructura de playas también en el territorio se quiere buscar algo más uniforme para todos ¿cierto? de esa forma ir junto a la Armada tratando de destrabar ciertos temas que son importantes en la habitación de las playas en nuestra zona ¿estamos? se había cortado ¿no? ¿no? ya ¿se escucha bien? perfecto en cuanto a la conectividad de la zona lacustre bueno aquí hay un aquí hay proyectos por ejemplo que se van a ustedes van a notar que se ejecutan obviamente en la Araucanía pero tienen el apoyo nuestro eso no quiere decir que nosotros como municipio y como consejo no apoyemos los proyectos que obviamente son directamente beneficiarios a las comunas de la Araucanía pero que también nosotros de repente usamos ¿no? como también cuando hay proyectos que nosotros queremos impulsar y apoyar desde Panguipulli como el Bypass con la Dirección Nacional de Habilidad ellos también van a apoyar que esos proyectos también se apuren y se ejecuten para Panguipulli entonces aquí hablamos también del proyecto Doble Vía Ruta Freire Villarrica ¿cierto? donde se habló de poner más información sobre la mesa hacia la comunidad y darle prioridad para la seguridad de los conductores y peatones esto orientaba obviamente la zona de la Araucanía también se tomó tomar acuerdo en conjunto para solicitar financiamiento de proyecto Camino del Parque Nacional Villarrica aquí es un tema un poco más delicado nosotros participamos hace 10, 12 años cuando yo también integraba la MTL como representante del consejo y se hizo una gran junta ahí en los faldeos ¿cierto? del Parque Nacional por el lado de Coñarip nosotros ingresamos y la verdad era habilitar esta huella este paso hacer un complemento en torno a lo que es la utilización de este parque ¿ya? ahora se habló de pavimento y el colega concejal de Villarrica de Pucona habló de pavimento de una serie de cosas pero nosotros con el alcalde también fuimos más realistas y le dijimos que obviamente aquí no es llegar y pavimentar un parque nacional CONAS pone muchas dificultades para los efectos o sea en su momento cuando nosotros fuimos no podíamos mover ni un tronco que aunque estuviera podrido ahí y para algunos insignificante es un parque nacional y por supuesto que no se puede mover absolutamente nada ¿ya? entonces nosotros lo que yo opiné ¿cierto? con el respaldo de nuestro alcalde y le dije al alcalde de Barra y a todos los presentes de que claro si hay que hacer tramos de repente de caminata o trekking se harán si hay algún tramo que se puede poner un poquito de ripio se le podrá se le pondrá otro que se pueda asfaltar o mejorar también se hará pero todo queda sujeto a la normativa legal que existente en la ley de parques nacionales y CONAF eso lo tiene bastante claro entonces de repente claro hay como un aceleramiento a esto como que se quiere apurar por el tiempo perdido pero lamentablemente aquí no ha habido continuidad en el tiempo recordemos que don Carlos Barra no estuvo como alcalde cuatro años se le perdió continuidad a este proyecto don Germán Vergara era concejal en esos años y al asumir como alcalde la cosa es distinta entonces no ha habido nunca una continuidad en el tiempo para poder desarrollar un proyecto digamos de integración del parque nacional por el lado de Panguipuy en este caso de Coñaripe cierto y por el lado de Pucón y Villarrica cierto para el complemento aquí nosotros también tenemos que respetar lo que dicen nuestras comunidades indígenas fuimos claros nosotros con aquello nosotros no nos vamos a apurar mientras no también se plantee de buena manera y se creen los métodos de diálogo con nuestras comunidades que tampoco quieren una intervención así brutal en ese sentido y nosotros vamos a ser cuidadosos de eso le dijimos con el alcalde nosotros no nos oponemos a que este proyecto se pueda desarrollar en lo complementario pero nosotros vamos a ser cuidadosos por lo menos en nuestro lado de opinar y respetar la opinión de las comunidades encabezadas por sus loncos y de ver de qué manera se aborde el tema además se acordó realizar una cumbre reitero con las nuevas autoridades del nivel del MOP vialidad con AFI y otros la que se va a desarrollar y se va a preparar durante el mes de marzo pasada la quincena de ese mes una vez que las nuevas autoridades del gobierno asuman probablemente tal en sus cargos y de acuerdo a eso y a la nueva carta GAN que podamos tomar se vayan avanzando digamos en los procesos que se quieren para complementar este paso por el Parque Nacional Villarrica también se tomó acuerdo en conjunto para solicitar el financiamiento del término del camino Chesque-Chaura en la ruta Villarrica-Papanguipuy nosotros defendimos la posición con el alcalde que hemos insistido en el asfalto de estos 5 kilómetros y se enviará una carta al director nacional de vialidad solicitándose priorirse o sea se priorirse por parte de la MTL ya ustedes saben que nosotros hemos defendido y hemos dicho todo lo que está habido por haber nosotros con el alcalde le dijimos a los integrantes de la MTL que nosotros aunque nadie piense lo contrario porque la sensación que tenía el alcalde Vergara con el alcalde Pucón es como que nosotros no estábamos ni ahí de preocuparnos de que se asfalten estos 5 kilómetros y como que nadie estaba haciendo nada entonces nosotros dijimos no pues nosotros si hemos estado preocupados y no saben lo que hemos insistido cuando fuimos a Santiago cuando hemos tratado de conversar con el lector de vialidad y que sí le explicó el alcalde y le explicamos también complementariamente el por qué no se había considerado el asfalto de forma definitiva qué es lo que faltaba por hacer que se va a contemplar un asfalto básico quizás producto de que no había la cantidad de flujo vehicular en fin le explicamos todo lo que nosotros también habíamos hecho al respecto y ahí como que quedaron un poco más tranquilos y bueno felicitaron igual que sí había una preocupación constante sobre este tema eso en torno a eso que está en tabla que también nos correspondía un poco a nosotros y en cuanto a los procesos administrativos de la mtl se informó también el proceso de atribuciones actualización y votación del directorio de la mtl que va a correr del 2022 al 2024 se dejó para el mes de marzo este tema por el tema del pago de las cuotas ya que desde la subvera también están pidiendo la actualización del directorio se entregó la propuesta del presupuesto y plan de trabajo del periodo 2022 ¿cierto? según el artículo 18 de la letra G las cuotas también ordinarias del periodo 2021 2022 de 2 millones 400 se van a aumentar a 4 millones anuales ya lo que obviamente va a corresponder de que cada municipio sean 4 millones anuales los que aporten para todo el trabajo logístico y de pago de secretaria ejecutiva de lo que es la mtl también se incorporará y se incorporó loncoche a la asociación ¿cierto? que era una de las comunas que quería últimamente de la araucaría ser parte de la mtl y por lo tanto se aprobó la incorporación también de la comuna de loncoche a la mtl así que para el 11 o 15 de marzo quedó programada la próxima fecha de asamblea de la mtl en este caso y que ahí está un poco resumido no sé si alcalde se me quedó algo pero en general colegas para que manejen la información le vamos a hacer llegar una copia un poco de la tabla y con los apuntes nosotros tomamos para que obviamente tengan conocimiento de aquello eso señor presidente si gracias don carlos solo agregar que que lo más relevante acá es que la comuna de pengipuy retoma una posición que había perdido respecto a la mtl yo creo que eso es muy importante mencionarlo hoy día la comuna de pengipuy es mucho más competitiva desde el punto de vista de lo que eso significa respecto a conversar con Villarrica conversar con Pucón y era un espacio que la verdad es que nosotros habíamos de cierta forma abandonado yo creo que ese es un punto muy rescatable y que tal como lo ha expresado don Carlos a través de los distintos proyectos iniciativas creo que podemos tener algunos beneficios por decirlo de alguna forma o también colaboración en lograr algunas iniciativas y algunos proyectos así es que vamos a seguir trabajando en esa línea obviamente vamos a incorporar también a los equipos técnicos en el proceso de trabajo teniendo cuidado algo que yo que se visualizó en las reuniones que de pronto efectivamente la comuna de Pucón presiona un poco el sistema porque claro está en una en una posición distinta sus necesidades su mercado es distinto la naturaleza de su desarrollo es distinta y en eso en eso nosotros tenemos que ser muy claros y muy firmes y el mayor punto al menos en la reunión anterior tuvo que ver con la intervención del Parque Nacional Villarrica en el fondo y en la práctica estimados concejales lo que plantea don Carlos Barra probablemente en su mirada es que nosotros con nuestras máquinas y las de ellos mejoremos el interior del parque y la pregunta o la contrapropuesta nuestra es ¿por qué tenemos que mejorar el interior del parque para el acceso de vehículos si nuestro desarrollo es sustentable si nuestra mirada de respeto hacia la naturaleza efectivamente no tiene que ver con meter máquinas en consecuencia estimados concejales yo no voy a estar disponible para esa decisión ni mucho menos yo creo que eso es algo bastante claro y si en algún momento se retoma el proyecto de vialidad que ha estado dormido no por responsabilidad de los municipios el proyecto ha estado dormido simplemente porque no ha habido información clara de parte de vialidad de parte de CONAF respecto precisamente a lo que se va a producir al interior del parque por lo tanto vamos a esperar cautelosamente aquello y vamos a avanzar con mucha fuerza en las reuniones que vengan también para saber y tener muy claro que Panjipulli insisto tiene que mejorar su posición competitiva yo creo que es rescatable lo que mencionaba ahí don Carlos respecto a sumar fuerzas para la conectividad del sector de la pata de gallo en ese camino que va por Linda Flor Milleuco hacia arriba y yo creo que en ese sentido tenemos amplias expectativas de poder avanzar la incorporación del oncoche también tiene que ver con ello desde la misma pata de gallo ustedes saben hay una ruta que va hacia el oncoche que está en estudios de vialidad y que obviamente nosotros esperamos también sumarnos para continuar aumentando conectividad para nuestra comuna eso estimados estimados concejales respecto a lo que se planteaba en función de la MTL no sé si hay algún tema más don Carlos ustedes tienen la palabra en este momento en la hora de varios y de lo contrario vamos a preguntarle al resto de los concejales y es para ir cerrando nuestra reunión no, eso no más alcalde muchas gracias muy bien muchas gracias ¿algún otro punto en tema de varios estimados concejales? estimados concejales don Gerardo por favor adelante alcalde primero don Gerardo Saez y después don Alejandro ¿qué? gracias señor alcalde mire un oficio bien cortito dice solicitó estructura metálica para estanque de agua asociación de pequeños agricultores guanay mapo de Panguipuy junto con saludar muy efectuosamente solicito por favor se pueda crear estructura metálica para el estanque de agua de la asociación de pequeños agricultores guanay mapo de Panguipuy debido a que si bien se hizo llegar ya al estanque de agua hasta este minuto todavía no se hace la estructura donde ellos puedan colocar su estanque para tener agua porque hasta el día de hoy esta feria se encuentra sin agua más que nada eso señor alcalde porque se agradece que si bien el departamento de emergencia entregó un estanque a la feria buena y mapo que es la que queda detrás del terminal hasta este minuto todavía no se hace la estructura metálica para que ellos puedan poner su estanque y puedan tener agüita así que se solicita eso señor alcalde ese es mi barrio señor alcalde si gracias Gerardo efectivamente en alguna en una reunión que tuvimos con esta feria se tomaron varios acuerdos y ellos nos pidieron el estanque nosotros le dimos solución rápida solo que después cuando entregamos el estanque nos dicen bueno y ahora tráiganos la estructura digamos y los equipos técnicos se le va se le va a ayudar a construir ahí también yo la verdad es que le propuse también un mano a mano a que ellos nos colaboren un poco así son mujeres de mucho esfuerzo principalmente y seguramente pronto van a tener la estructura para elevar el estanque ese que nos pidieron en algún momento así que se agradece a don Gerardo don Alejandro Keller si no tiene más usted don Gerardo don Alejandro Keller tiene la palabra gracias alcalde dos cosas que lo plantear hoy día una se refiere al oficio de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintidós ingresado a la oficina de partes por el servicio sanitario rural de Ñancul por su presidente don Cristian Millanguir posterior a la reunión que sustituyéramos con el alcalde y los concejales en el sector simplemente lo que pretendo alcalde es reesforzar la solicitud de un estanque de siete mil quinientos litros para enfrentar la grave situación que ellos enfrentan en este minuto y por supuesto hacernos cargo de la gestión integral digamos a la situación que afecta al comité de agua potable rural de Ñancul al servicio sanitario rural de Ñancul quiero decir para tenerlo presente en otro sentido alcalde quiero solicitar formalmente que dado que ya terminamos la temporada estival este consejo este honorable consejo pueda tener una reunión extraordinaria para conversar analizar evaluar dos aspectos que a mí me parecen fundamentales de cara al inicio del año 2022 uno tiene que ver con una evaluación general del desempeño de la institucionalidad pública incluyendo nuestra municipalidad en el área del turismo de las actividades turísticas y de cómo las enfrentamos y cómo podemos mejorar cómo podemos integrar mejores ideas mejores prácticas para la futura temporada 2022-2023 y también quiero solicitar formalmente a este honorable consejo municipal podamos tener una reunión especial no sé si llaman la extraordinaria pero una reunión que nos permita analizar en conjunto con el alcalde los equipos jurídicos el digo revisar y evaluar nuestro funcionamiento interno como consejo para establecer claramente bases sólidas de este principio que acordáramos al inicio de nuestra gestión que fue de colaboración plena en el en el trabajo de nuestra municipalidad y en ese sentido también hacernos cargo y tener precisión respecto de si este consejo está efectivamente procediendo adecuadamente en su legalidad y los principios básicos que rigen el funcionamiento de la municipalidad debe entenderse mi propuesta como la búsqueda de un mejor entendimiento de un apego estricto a las normas que nos rigen tanto para el alcalde la municipalidad y el consejo municipal de tal manera que podamos pasar en el año 2022 a una nueva etapa una segunda etapa de más consolidación más adores más certeza jurídica administrativa y de mejor y mejor sustentada participación de nuestros consejos de nuestros concejales y concejalas en el que hacer de nuestra municipalidad o sea yo creo estimado concejal que los temas que usted plantea hay algunas comisiones que están creadas precisamente para esos efectos respecto al tema de turismo que también lo mencionó don Carlos yo voy a colocar en tabla el tema de turismo incluida la presentación que se ha requerido de la nueva encargada lo que se ha requerido de las evaluaciones porque precisamente nosotros estamos reuniendo los antecedentes desde el punto de vista turístico para poder responsablemente también tener una conversación como un punto dentro del consejo municipal y obviamente aquello también va a conllevar algunas líneas de acción y de trabajo que es lo que corresponde dentro del proceso de trabajo lo mismo probablemente con organizaciones comunitarias o con algunas otras reparticiones que siempre es sano y es bueno y así se ha hecho de presentarse al consejo municipal pero sin duda hay varias materias que se pueden abordar perfectamente en las comisiones del consejo municipal especialmente la última que se menciona respecto a análisis jurídicos y administrativos de procederes que yo quiero entender de que no estamos procediendo ni administrativa ni jurídicamente correctamente y eso se puede dar en la comisión de régimen interno se ha expresado previamente no se ha llevado a cabo las reuniones que correspondan pero no sé si son puntos abordar en una reunión extraordinaria tal como se ha planteado acá yo creo que hay que hay que darle vida a las comisiones creadas este consejo tiene 11 comisiones o algo así 12 si no me equivoco y efectivamente hay algunas muy activas muy avanzadas en su proceso y que han sido de enorme colaboración y me da la impresión de que hay algunas temáticas en ese sentido que si hay mérito hay que abordarlas en esos espacios señor alcalde no sé si don Alejandro terminó don Gerardo pasa que estoy con problemas de señal terminé esa era mi intervención estimado alcalde concejal es concejal bueno gracias don Alejandro don Gerardo sí no solo un poco decir que en cierta forma yo comparto un poco las palabras de don Alejandro que que hay temas que si bien yo comparto que las comisiones juegan un rol importante para el desarrollo de nuestra labor diaria también de repente hay temáticas que tienen que ver con 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 temas que son transversales igual al consejo que sería importante tratar de repente en en consejo ampliado para tomar directrices de de una vez uno de esos temas como muy bien se dijo anteriormente los colegas tiene que ver con el turismo pero también hay otros temas importantes como por ejemplo lo que se planteó la semana pasada que tiene que ver con el tema del agua yo creo que ahí con con lo que está pasando con la escasez hídrica con todo lo que viene es importante que nosotros como como consejo tomemos una voz unitaria podamos construir algún espacio donde en el fondo podamos como consejo en pleno cierto el alcalde y los concejales poder diseñar políticas que nos permitan ser efectivos en cuanto a la solicitud de recursos por parte también hacia el estado y también en el fondo hacia política interna de mejorar el funcionamiento también de de nuestro equipo y ver cómo podemos mejorar ese tema y en ese sentido hay temas yo creo que que sí tocan a todo el consejo y sería importante tratarlo en pleno para sacar una opinión ya y en el fondo acciones a seguir concretas que sean rápidas y estrategias eso quería plantearse Ricardo Sí, gracias Gerardo lo que ocurre es que las reuniones ordinarias de consejo están en pleno esta reunión que estamos teniendo en este momento estamos en pleno y las temáticas las temáticas han sido planteadas y han sido abordadas entonces lo que importa es el mérito que implique un tratamiento especial respecto a alguna temática para hacer y proponer una reunión extraordinaria yo no digo que los temas no sean importantes la comuna de Banguiui tiene muchos temas importantes medio ambiente deporte salud educación seguridad pública emprendimiento pueblo mapuche infraestructura relaciones con otras comunas y puedo seguir enumerando y vamos a llegar a 20 temas absolutamente relevantes todos ellos de alguna u otra forma han sido conversados analizados debatidos y lo vamos a seguir haciendo dentro de las reuniones ordinarias y extraordinarias que van a través de programas y de proyectos pero nosotros estamos trabajando en pleno no hemos tenido reuniones donde no hayamos abordado temas que no hayan sido en pleno señor presidente adelante señora Georgina bueno yo solamente como siempre he dicho la importancia que es el poder trabajar cierto en equipo creo que eso es importante y también valorable nosotros siempre dispuestos a poder trabajar y a manejar cómo corresponde toda la información que tenga que ver con el trabajo del municipio así es que espero que se continúe trabajando de esa misma forma cierto y por supuesto que nosotros los concejales estamos dispuestos a siempre estar apoyando y ser un aporte para nuestra comuna y obviamente manejar la información como debe ser y como corresponde así que también entiendo por esa parte a mi colega don Alejandro Keller que yo creo que eso es lo que él solicita o es lo que necesita o lo que está tratando de decir muchas gracias señor presidente si yo lo comprendo cabalmente estimados concejales si no no es un tema de quello lo que ocurre es que acá tienen que participar los equipos pertinentes de cada unidad también esto no es una planificación entre nosotros acá hay aspectos que se tienen que llevar adelante administrativa legal jurídicamente como se ha expresado y eso lo llevan los equipos de trabajo y en ese sentido van a estar siempre disponibles a trabajar tal como han estado ahora en las distintas comisiones donde hay que hacer también una revisión previa de los méritos que tenga una temática para llevar a un proceso más amplio yo lo entiendo así insisto hay comisiones que han trabajado pero perfectamente y se han llegado a iniciativas y acuerdos que después el consejo en pleno ha apoyado sin ninguna restricción y yo creo que eso es un tema que hay que valorar y hay que ver la perspectiva de aquellos no estoy entendiendo ahí el punto respecto a la participación a la información oportuna que por supuesto hay que perfeccionar pero que ustedes han ido teniendo en lo absoluto no sé si hay no sé si o no estoy entendiendo o hay poca claridad en sus planteamientos para ser más preciso yo voy a ser más preciso señor alcalde si me permite por ejemplo volviendo al tema del agua por ejemplo que es un tema que está ya complicándose un poco en el territorio por ejemplo en el caso mío específico al igual que lo planteó hoy día el colega Richard Estrodos el tema de Ñancur con don Alejandro que es un tema que todos nosotros compartimos la necesidad urgente de buscar soluciones por ejemplo el tema específico del estanque Ñancur yo he levantado un par de solicitudes que tienen que ver con el tema del agua de algunas casas cierto que están de algunas familias perdón que están con problemas de agua en distintos sectores del territorio y muchas veces la solución o la búsqueda de la solución no se llega quizás como uno quisiera en el tema oportuno entonces uno de repente pregunta y esto a mí me pasa yo creo que a los colegas también cuando uno ha levantado oficio en temas sociales y en otros temas que tienen que ver también con con soluciones sobre todo de carácter individual algunos vecinos de acá de Panguipulli como muy bien lo planteó don David recién con un tema social que yo igual comparto y qué es lo que sucede que de repente el consejo nosotros en este caso estamos disponibles en el caso que se tengan que hacer modificaciones presupuestarias que se tengan que buscar soluciones pero darle solución a los vecinos porque por ejemplo en el tema del agua hay muchas veces que yo por ejemplo he levantado algunos oficios donde he pedido soluciones para algunas familias de ver cómo podemos apoyarlas para que tengan agua y hasta este minuto por lo menos no han tenido respuesta yo por eso la semana pasada saludaba y agradecía la gestión de don Mauricio porque por ejemplo me tocó un tema en una familia que tenía un problema en el sector arriba de Doyenco Alto no Doyenco perdón del otro lado de Tralahuapi donde en el fondo si bien pertenecían al programa de emergencia emergencia no le daba una solución y ellos estaban muy complicados con eso porque no se le entregaba la información como correspondía habían algunos temas puntuales y don Mauricio amablemente solucionó ese tema y la gente pudo contar con agua para ese fin de semana llegando el agua viernes a las 11 de la noche entonces en ese sentido donde uno quizás ve temas que son transversales y que quizás en el fondo hay que buscarle una vuelta estructural ¿me entiendes? porque por ejemplo en el tema del agua las solicitudes de agua van a ir avanzando van a ir llegando todos los días y nosotros quizás en algún minuto vamos a tener que hacer modificaciones presupuestarias para ver cómo en el fondo podemos beneficiar a esos vecinos con un bien tan importante y esos son los temas en el fondo donde yo creo que tenemos que buscar un tema en el fondo ya de estructura ¿cierto? para poder ver cómo lo vamos a enfrentar porque a medida que pase el tiempo hay temas que se los van a ir complicando mucho en el año por decirlo de una manera yo creo que por ahí va el tema señor alcalde si yo comparto plenamente aquello yo no tengo ninguna duda en eso no tenemos ni por lejos ninguna diferencia respecto a lo importante que es eso yo creo que ahí son temas estructurales pero insisto ese tema se puede abordar en la comisión de medio ambiente se puede abordar en la comisión para al menos prelevantar una propuesta y no ir por una reunión extraordinaria donde insisto vamos a sin los equipos técnicos o sin un proceso previo obviamente no vamos a discutir el consejo municipal está para tomar decisiones de los temas que el alcalde coloca para aprobar o para rechazar ¿ya? y las comisiones precisamente se crean para generar ese espacio de discusión porque las comisiones estimados concejales y ustedes y ustedes lo saben no necesariamente se restringen a la participación de todos los concejales ¿por qué la comisión de medio ambiente no convoca no convoca para tratar el tema del agua y pueden concurrir todos los concejales les pido a los equipos técnicos que estén y después lo que resulte de ahí podemos ir trabajando entonces sí, una buena propuesta es que lo que pasa es que eso está está definido desde el día uno entonces a mí empiezan a quedar digamos por eso de pronto pregunto los puntos ¿cuál es el punto efectivo que nos va a permitir mejorar la toma de decisiones? porque hoy día la estructura está dada por reglamento está absolutamente abierto yo voy a procurar siempre entregar mayor información de la que recibían los concejales y aquí don David o sea don Richard y don Carlos pueden dar fe de la naturaleza en cómo se tomaban las decisiones en este municipio a veces sin información a los concejales entonces estamos avanzando en un proceso estamos avanzando en un proceso pero las comisiones en este punto fundamental juegan un rol clave todos los concejales pueden participar de las comisiones si es que el presidente o la presidenta los citan y ahí hay un tema que es necesario abordar yo insisto que hay comisiones que han trabajado de manera muy bien han levantado propuestas han hecho los informes que se han requerido los equipos técnicos han concurrido que es lo que corresponde además y luego este consejo ha tomado algunas decisiones en función de aquellas comisiones entonces no veo cuál es el cuál es el punto el punto de no operatividad de que no esté escrito de que no hay un acuerdo o que no haya disposición de este alcalde para poder trabajar en esa línea con ustedes efectivamente el tema del agua es complicado hay que tener ojo con los APR concejales los APR son entes autónomos entes autónomos que tienen que autofinanciarse no solamente para entregar agua sino que también para tener y solucionar sus problemas técnicos hay una empresa contratada para solucionar los temas técnicos de los APR que hoy día es CESAL y que entiendo yo que el 2023 va a cambiar entonces la incorporación nuestra a los APR por supuesto es de colaboración y es de ayuda pero no necesariamente significa que nosotros podemos tal como lo hacemos con otras soluciones de estanque de manguera y de otras situaciones podemos comenzar a solucionar temas de los APR entonces no significa que las solicitudes no se atiendan no se trabajen pero hay temas insisto legales que yo tengo que recordar porque el día de mañana estimados concejales cuando hay alguna situación compleja del punto administrativa y jurídica el responsable soy yo y en ese momento no tengo ninguna duda que nadie va a decir nada voy a decir no, si es responsabilidad del alcalde o el alcalde metido las patas entonces ojo y cuidado con cómo se plantean las cosas y cómo se plantean los temas yo en eso soy súper claro soy súper riguroso todos tenemos la mejor voluntad de trabajar por un panguipuye más grande más sustentable pero hay que ser en eso también súper preciso y súper claro yo invito a que los temas que se han planteado del agua se trabajen las comisiones que correspondan previamente nosotros igual estamos avanzando en algunas propuestas pero yo al consejo tengo que llevarle temas para aprobar o rechazar esa es esencialmente la función a través del trabajo de comisiones de los equipos técnicos pero yo siempre he dado el espacio también a ustedes concejales para poder conversar en estos espacios y también aquí voy a ser súper claro también los espacios están para conversar con ustedes de manera individual si así lo estiman pertinente yo no tengo ningún problema en reunirme con cualquiera de ustedes a conversar los temas que sean de atingencia del municipio eso no está no está no está digamos ni ni por lejos fuera de la apertura que yo he tenido como alcalde con el consejo municipal así que yo creo que están todas las instancias para poder seguir avanzando en un proceso de trabajo bastante claro bastante preciso de hecho perdón de hecho la 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 colaboración y el proyecto de mejoramiento del SECOP del Iquilla nace de la comisión de salud que hace una propuesta al consejo con recursos propios y ahí el consejo vota y es tan simple como eso se hace la propuesta al consejo de que existe la posibilidad de financiar con recursos propios 20 millones de pesos una ampliación y si el consejo lo aprueba el alcalde tendrá que disponer con los recursos humanos y financieros respectivos la posibilidad obviamente de poder hacer efectiva esa modificación y de esa forma también uno puede proponer y puede generar los espacios para poder obviamente desarrollar y apoyar proyectos y yo creo que en ese sentido tenemos que abrirnos a que dentro de las posibilidades de que cada uno tiene la comisión medio ambiente las que estén consideradas de repente inclusive lo hemos hecho elaborar una comisión mixta no sé para temas tan importantes como son el tema del agua donde a lo mejor pudiéramos estar todos presentes y hacer una propuesta entonces de repente cuando hay 3 4 concejales que obviamente están dentro de una comisión entre comillas es mucho más fácil poder asegurar quizás una disponibilidad de recursos para como decía Gerardo comprar mangueras ¿entiendes? de comprar más estanques yo sé que eso está dentro del plan de acción quizás que tiene el municipio que el alcalde tiene pero como consejo también nosotros podemos sumar y eso no quiere decir de que el consejo municipal a través de las comisiones que funcionan propone obviamente al alcalde y al consejo en pleno el que se adquiera más metros de manguera por último pero que también nazca y que salga digamos de un aporte distinto al que habitualmente está contemplado dentro del programa de acción del municipio de Panguipulli entonces yo creo que hay que agotar cada una de las instancias para poder igual dar respuesta digamos a las necesidades que la comunidad está planteando desde ese punto de vista así que nosotros siempre estamos disponibles para lo que se pueda aportar en ese sentido y poder también ser parte de la solución muy bien gracias don Gerardo no me gustaría entonces pedir reunión amplia la comisión de medio ambiente y ver la posibilidad igual si puede participar los equipos de seguridad pública porque entiendo que la unidad de emergencia depende cierto de seguridad pública igual o sea sí sí claro así es sí entonces me gustaría solicitar la reunión de la comisión de medio ambiente ampliada para que si quieren asistir los colegas y obviamente queremos invitar también a los colegas de perdón a los funcionarios de seguridad pública específicamente del área de emergencia para ver en el fondo cómo podemos avanzar en el tema de enfrentar de a poco un trabajo que tiene que ver con el tema del agua que es un tema que cada día se pone más complicado acá en Panguipull eso sí rescate sí vamos a someter de inmediato a votación yo en la reunión pasada mencioné que el tema de la escasez hídrica la falta de agua no es un tema de este verano es un tema que debiera haberse levantado con la misma fuerza que ustedes lo están planteando el día de hoy hace varios años atrás entonces hoy día hoy día se busca se presiona por un tema que debería haberse abordado hace mucho tiempo atrás y nosotros estamos en condiciones de abordarlo solo un dato estimados concejales desde junio del año pasado yo me hago responsable desde ese punto de vista hasta el día de hoy hemos aumentado más de un 300% las solicitudes de escasez de agua respecto a las solicitudes individuales las que recogen ustedes las que recojo yo las que en definitiva las familias a veces individualmente plantean ¿ya? pero recién hace una semana por producto del tema de la escasez hídrica y del decreto este regional la ONEMI y el gobierno regional pudo liberar un camión más un camión más para poder hacer entrega de esa agua por lo tanto todo el crecimiento previo que hubo de solicitudes desde junio hasta la semana pasada que ni siquiera está operativo todavía el camión fue enfrentado exactamente con los mismos elementos que nosotros teníamos entonces esa información ustedes también estimados concejales tienen que expresarla ustedes tienen que responsablemente en los cargos que tienen saber esos datos y tenerlos súper claro porque de lo contrario ocurre lo que se manifiesta que se solicita y el camión no llega pero no llega porque no quiera llegar o porque el alcalde no quiere entregarle agua a las familias llega porque efectivamente en la ruta no le da más el proceso de trabajo y estamos haciendo esfuerzos ingentes como se dice por trabajar sábado domingo respetando las jornadas laborales tratando de pagar las horas extra que correspondan para que no le falle el agua absolutamente a nadie entonces aquí la mirada estimados concejales que yo los invito es a tener primero que sea muy amplia en segundo lugar ser súper responsable respecto a la información que se les transmite a nuestras vecinas y a nuestros vecinos eso hay que ser súper claro porque si ponemos el punto en que no se solucionó el problema y no expresamos esto o no entendemos que formamos parte de un proceso que está mejorando efectivamente nos vamos para otro lado entonces yo creo que esa información es relevante y yo la he expresado en varios consejos municipales clara y precisamente en esta materia y en muchas otras así que yo creo que por ahí hay que ir avanzando don Gustavo acá el concejal don Gerardo Sáez ha solicitado la votación para una reunión de comisión de medio ambiente específicamente para abordar el tema que estamos conversando así que sometamos a votación por favor se somete a aprobación la solicitud del concejal Gerardo Sáez para efectuar sesión de comisión de medio ambiente don Richard Astroza aprobo con mucho gusto don David Ruiz aprobo doña Georgina Cuyul aprobo don Guchavo don Alejandro Keller sí aprobo don Carlos Duran aprobo don Gerardo Sáez aprobo señor presidente aprobo por unanimidad se aprueba la solicitud de efectuar comisión de medio ambiente presidente ¿puedo agregar algo respecto a la comisión? sí claro colega bueno don Gerardo te había confundido como ella dije yo ¿quién es caballero el hermano? bueno eso es un tema aparte te estoy molestando en una calle colega a mí en realidad podrías podrías también tratar de incorporar a a ESAL ESAL igual tiene que ver si mal no recuerdo con el tema de la de la de los APR y muchos APR están como en la duda de qué pueden o no pueden ellos gastar del presupuesto que tienen para comprar de algún tipo de materiales y te lo cuento así de grande rasgo porque muchas veces los APR también quieren hacer un aporte a su comunidad y se encuentran entrampados en que tienen como por llamarlo de esa forma una especie de reglamento que le prohíbe o no los faculta para comprar algunas cosas entonces si bien los APR se dice que son autónomos para algunas cosas para otras cosas tienen que consultar o a la DOH o a ESAL que son las personas que están como trabajando con ellos para poder comprar algunas cosas porque de acuerdo a una información y a un a un reglamento interno que le entregan ellos pueden o no comprar algunos implementos algunas cosas para uso o pueden o no realizar algún aporte a la comunidad entonces creo que sería súper importante colega que pudieras tú tratar de hacer esa gestión para que pudieran estar y otra cosa importante igual recalcar que la UNEMI al menos la gestión que yo realicé me solicitó que la gestión de la solicitud del estanque se realice a través de la municipalidad en este caso a través del alcalde que es el que tiene la facultad entonces hay algunos servicios públicos y ahí usted tiene que después ayudarnos con los constituyentes y también con tu nuevo gobierno que también nosotros como concejales podamos tener un poco más de facultad al momento de solicitar algo porque no es para nosotros es como tú me mencionabas para la comunidad y que necesita una urgencia entonces también es un tema que hay que ver porque algunos servicios del gobierno regional nos solicitan ese trámite y el alcalde siempre está dispuesto pero igual podría ser un poco menos engorroso si nosotros tuviéramos esa facultad así que te la dejo esa colega para que cuando nos invite puedas tú gestionar también la participación de ellos aunque estén por Zoom no presencial pero que nos puedan explicar también a nosotros y a todo el consejo para que nos quede clarito al momento de entregar la información a los APR eso alcalde gracias muy bien gracias don Richard estimado concejal estamos en hora de varios yo entiendo que la mayoría ha hecho uso de su tiempo que corresponde a este espacio y si no hay ningún otro tema que ustedes quieran expresar estaríamos en condiciones de poner términos a esta reunión si no es así siendo las 12 15 horas de hoy 22 de febrero ponemos términos a esta reunión ordinaria del consejo municipal de Panguipulli agradeciendo por supuesto a nuestra concejala a nuestros concejales y a los equipos técnicos que hoy día se han sumado para abordar los temas que nos convocaban el día de hoy que estén muy bien muchas gracias hasta luego alcalde muchas gracias hasta luego chao chao que tengan linda tarde nos vemos si Dios quiere don Alejandro nos vemos en el gobierno regional